En golf, Carlota Ciganda se ha hecho con el abierto de Alemania, un torneo que se ha visto condicionado por la lluvia. La golfista Navarra, que sigue en franca progresión, se ha jugado la victoria al desempate con Charlie Hull. La inglesa ha fallado el Verdi por milímetros, ahí lo van a ver, mientras que Carlota Ciganda lo ha convertido. Es la primera victoria de la temporada para Carlota Ciganda, la tercera en el Tour Europeo. La Navarra ha terminado abrazada a su padre. La verdad que estoy muy contenta, ha sido una semana un poco extraña, pero al final ha terminado con un final feliz, porque he podido ganar en el playoff. Y bueno, muy contenta con esta nueva victoria y con ganas de seguir jugando y seguir mejorando. Sí, ha sido difícil porque sabíamos que el tiempo iba a ser malo y la verdad que al final ha sido una pena que solo se jugaran a 27 hoyos. Pero bueno, al final por el tiempo ha tenido que jugar a menos hoyos de lo que realmente se juega. Y al final ha sido un playoff en un par tres y yo he pegado un buen tiro y he podido hacer Verdi y ganar el torneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!